¿Qué tal? Hoy estamos con una nueva canción de esta serie de canciones de escuela dominical La canción se llama Al son del cocodrilo y la vamos a hacer en Sol Y una cosa que siempre les digo, que todas las notas están en un archivo Que me lo pueden pedir y se los mando Una cosa que no aparece en el archivo es la introducción que hacemos Que es simplemente del acorde de Sol Pasar a un acorde de Do Bajando el dedo índice y el mayor a la cuarta y quinta cuarta Entonces, la introducción sería algo así Sol, Do, Sol, Do Esa sería la introducción, así que la canción es así Al son del cocodrilo, del orangután La pícara, serpiente y el águila real El copo, el conejo, también el elefante Corom, pom, 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 son de la creación Corom, pom, pom, son todos del Señor Bueno, y como siempre ahora la voy a tocar una vez Sin cantar, para que puedan escuchar el ritmo de la guitarra Al son del cocodrilo Bueno, espero que les sirva esta canción Cualquier comentario o duda Me escriben y trataré de contestarles